Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, que no te hagan avanzar y de admiración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, que no te hagan avanzar y de admiración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor, Señor, sólo tú eres signo de que todos te adores. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor, Señor, sólo tú eres digno de que todos te adores. Muy buenos días, feliz domingo para todos. Nos unimos en esta Eucaristía por tantas intenciones y necesidades. Por el alma de Manuel Ignacio Vargas Cañón, nos unimos a Merceditas y a sus hijos, a sus hijas, yernos y nietos. Por el alma de Elba Marina Norato de García, nos unimos a sus hijos, yernos, nueras, nietos y familia, y por la salud de su hijo, Ramón. Por el alma de María del Carmen García Huertas y Juan de Jesús Franco Moreno, nos unimos a sus hijos y familia. Por el Señor José Yesí Banegas Triana, nos unimos a su familia. Por el alma de la Señora Bárbara Herrera Ramírez, nos unimos a su querida familia. Por el alma del Señor Juan Bautista Rincón Osorio, nos unimos a su familia. Por el alma del Señor Javier Alexander Guerrero, nos unimos a su familia. Por el alma del Señor Ismael Dulce y Leal, hermano del funcionario Eduardo Dulcey, nos unimos a su familia. Por el alma del docente de cátedra, Jorge Orlando Rodríguez Beltrán, nos unimos a su familia. Y por la salud de Bárbara Herrera Ramírez, nos unimos al profesor Solón Efrén. Nos unimos también a la familia Bohorquez, por la salud de Blanca Aparicio, Gabriel Bohorquez, Claudia Bohorquez. Nos unimos a toda la querida familia Bohorquez. Y también por las intenciones de esta hijita Paredes, de la familia Paredes, por todas sus necesidades, sus intenciones. Están con nosotros en la lectura los ingenieros ambientales, Mayra, Carlos y Carlos. En la cámara, nuestro compañero Armando Bohorquez, y en la música y oración, el profesor Ricardo Galeano. Vamos a iniciar con todo el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Estén con todos ustedes. Con todos ustedes. Hoy en la lectura, el mensaje es, los voy a enviar, enviados a proclamar. Que todos nosotros seamos enviados a proclamar la buena nueva. Perdónanos cuando hemos fallado, como papás, mamás o hijos, en nuestras actitudes, nuestras palabras. Y hemos fallado de ser enviados, porque no damos testimonio de tu evangelio, de tu palabra. Perdónanos, Señor, los malos pensamientos, las miradas, las palabras, salidas de tono, las actitudes. Perdónanos, Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y por mi culpa, y por mi culpa, y por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre, Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interesean por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros y perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Señor Jesús, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor y único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, te envía en nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, te envía en nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo, levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría, para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive Rey, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos vamos a sentar ahí en casa, y vamos a escuchar con toda la atención, su santa palabra. Lectura de la profecía de Amos. En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amos, Vidente, vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del Rey y la casa del reino. Pero Amos respondió a Amasías, Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo, Ve, profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Al salmo respondemos, Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen, y la gloria habitará en nuestras piernas. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos e intachables ante él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para la alabanza de la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo interativo. En él hemos heredado también lo que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria a quienes antes esperábamos en el Mesías. En él también ustedes, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, creyendo en él han sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia mientras llega la redención del pueblo de su propiedad para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Palabra de Dios. Tu reyes el amor Gloria a Dios Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya El nombre del Señor El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En cierta ocasión llamó a Jesús a los doce Y empezó a enviarlos de dos en dos Dándoles poderes sobre los espíritus malignos Les encargó que no llevaran nada para el camino Fuera de un bastón Que no llevaran pan, provisiones, ni dinero Que podían llevar sandalias Pero que no llevaran dos túnicas Cuando os hospedéis en una casa Quedaos allí hasta que os vayáis de aquel lugar Y si en algún lugar no os reciben Ni quieren escucharos Al salir sacudir de vuestros pies Hasta el polvo que se os haya pegado Será una acusación Los discípulos se fueron Y con su predicación llamaron a todos a volver a Dios Expulsaban muchos demonios Y ungían con aceite a muchos enfermos Y los curaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Por la proclamación del Santo Evangelio Se han borrado nuestros pecados Hoy el Señor Jesús Nos habla de una manera tan especial Porque el mensaje es El Señor nos sigue enviando Anunciar la buena nueva Hacer los profetas Y en la primera lectura nos decía Amos 7, 12, 15 Le dice el Señor Ve y profetiza a mi pueblo de Israel Nos dice a cada uno de nosotros Oye Ve y profetiza en tu casa Como papá Como mamá Como hijo ¿Y qué? Tengo que profetizar Señor El amor La bondad La alegría La dulzura El respeto Todos los valores y principios Que vienen de su Santo Evangelio Ve y profetiza en la universidad Ahí en el puesto que tienes En el lugar donde estás Profetiza la responsabilidad Profetiza el respeto Profetiza la sencillez El don de gente Todas esas cosas que nos hacen Verdaderos hombres y verdaderas mujeres De la mano de Dios Ve y profetiza A Colombia Llévenles un mensaje Por esas redes Que todos nosotros a veces nos gusta Pero no No carguemos las redes de Anuncios negativos y feos Sino de los mejores mensajes Esos mensajes que nos dan Alegría Que nos dan fe Que acrecientan nuestra personalidad Nuestra vida Nuestros valores No lo que nos destruye O nos quiere quitar El sueño y la paz Después nos decía El Salmo tan bonito Tan hermoso Muéstralos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Todos los días Estamos recibiendo Del Señor Misericordia y bondad Y todos los días Esa salvación Todos los días Estamos viendo Que mi Señor actúa En esta pandemia Aunque muchos No lo quieran ver La fe de este pueblo Colombiano Ha sido más grande Que este virus Que nos ha querido destruir Porque Lo hemos logrado Estamos logrando Y lo vamos a lograr Pero siempre De la mano de Dios Y mamita María Y en la segunda lectura Efesios 1.3.14 San Pablo le dice Él nos eligió en Cristo Antes de la fundación del mundo ¿A qué nos eligió? Cuando nacimos A ser el orgullo En nuestra familia Cuando nos hicimos Niños A decir Papá y mamá Él es mi hijo Mi hija Por el trabajo Por el lucho Es el orgullo De mi corazón El orgullo De mi familia A eso nos eligió Nos eligió A ser también mamá Nosotros nos sentimos Orgullosos De haber tenido La mamá Mi señor Eligió La mamá Que tú y yo Hemos tenido Ese ser tan especial Tan bendito Tan amoroso Nos eligió También A ustedes A ser papás Ese papá Biológico Ese papá De corazón De vida Y el niño O la niña Dice Miren Él es mi papá Ese hombre bueno Ese primer amor Como dicen las niñas Y el único amor Decía una niña Si algún día Me consigo Un esposo Quisiera que Él fuera Como mi papá Yo creo que Ese papá Se sintió Tan orgulloso Y tan feliz De esas Palabras hermosas Y sentidas De corazón De su hija Nos eligió A una misión Extraordinaria Y lo estamos haciendo Y en el evangelio Culminamos con Marcos 6, 7, 13 Cuando nos dice El señor Se hizo un equipo Doce hombres Con errores Uno lo traicionó Otro lo negó Otro Otros dos Los hijos de Sebeo Querían estar En el primer lugar Allá Siempre Siempre La soberbia Pero fueron Su equipo A Judas Matías Fue el reemplazo De Judas Porque tomó Otro rumbo Pero Aunque lo negó Es en este momento Su santidad Juan Pablo Su santidad Francisco Perdón El primer papa De la iglesia Y los envió Y los envió De dos en dos Con unos poderes Especiales A llevar La buena nueva Y esa buena nueva Llegó a ti Llegó a mí No llegó A todos nosotros Hoy también Nos envía De dos en dos De tres en tres De cinco en cinco La familia que somos Nos envió con una misión Extraordinaria A hacer De nuestro país De nuestra patria Los mejores hombres Las mejores mujeres Los mejores niños Los mejores jóvenes No a destruir No nos envió A destruir No nos envió A matar A hacer daño A la corrupción A la injusticia A la deshonestidad Nos envió A hacer Todo lo bonito Todo lo hermoso Lo que construye Patria Lo que construye Ciencia Y familia Como dice Nuestra universidad Desde esta facultad De medicina Que hoy estamos Celebrando esta Eucaristía Los invito Para que Como todos estos Profesionales De la salud Que Dios Los envió Para que sean Esos excelentes Profesionales Y donde se forman En nuestra facultad De medicina Que cada uno De nuestros niños De nuestros jóvenes De nuestras niñas Que están En nuestras aulas De clase Tengan esa formación En los valores En los principios Y vayan a sus Hospitales Y clínicas A hacer el testimonio Vivo del Señor Y todos nosotros Donde Dios Y Mamita María Nos haya Colocado Y nos haya Enviado Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia El Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los míos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Presentemos Nuestras oraciones Y llegamos Gracias por enviarnos Señor Todos Gracias por enviarnos Señor Por esta amada patria Que todos Amamos y sentimos En nuestro corazón Para que todos Al ser enviados Seamos los mensajeros De la paz De la justicia Y del amor Gracias Señor Por enviarnos Gracias por enviarnos Señor Por nuestra iglesia Nuestra iglesia Que todos los días Es la abanderada Del Evangelio del Señor Que cada uno de nosotros Con nuestra espiritualidad Y con nuestra fe Sea el testimonio vivo Y verdadero De tu santo Evangelio Gracias por enviarnos Señor Por nuestra universidad La universidad Que todos queremos Nuestra facultad de medicina Para que todos nosotros Nuestros profesionales Nuestros docentes Nuestros administrativos Directivos Servicios Seamos el testimonio vivo De que tú nos has enviado ¿A qué? A trabajar A estudiar A enseñar Y hacer las cosas De acuerdo a tu santa voluntad Gracias Gracias por enviarnos Señor Colocamos Nuestras intenciones Especiales Todo lo colocamos En tus benditas manos Que vivís y reinas Por los siglos De los siglos Amén Pasamos A la segunda parte La liturgia De la Eucaristía Por los niños Que empiezan Navidad Por los hombres Sin mucho Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Que ofrecemos El vino Y el paz Alivino En su verdad Son ofrendas De amor Alivino Será después Tu cuerpo Y sangre Señor Por los hombres Por los hombres Que viven Unidos Por los hombres Que buscan La paz Por los pueblos Que no Reconocen Por los hombres Si unes el vino Y el paz En su verdad Y el paz Son ofrendas Son ofrendas De amor Alivino Alivino Será después Tu cuerpo Y sangre Señor Orar hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Todopoderoso El Señor El Señor Reciba en tus manos Este sacrificio Para la danza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia La oración Que te ofrecemos Señor Nos purifique Y nos haga Participar De día en día De la vida Del reino glorioso Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos El corazón Lo que le ha levantado Sea el Señor Y demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Bendecirte Y darte Gracias Padre Santo Fuente De la verdad Y de la vida Porque nos has Convocado A tu casa En este Día De fiesta Decimos Gracias Por enviarnos Señor Gracias Por enviarnos Señor Hoy Tu familia Santa Reunida En la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra El memorial Del Señor Resucitado Mientras Espera El domingo Sin ocaso En el que La humanidad Entera Entrará En tu Descanso Decimos Gracias Señor Por enviarnos Gracias Señor Por enviarnos Entonces Contemplaremos Tu rostro Y alabaremos Por siempre Tu misericordia Con esta gozosa Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles Y arcángeles Cantamos ahora El himno De tu gloria Santo 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 Señor De gloria Y majestad Toda la tierra Está Llena de ti Hosanna 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 Bendito Nuestro Dios Bendito Aquel Que viene En donde El Señor Hosanna Hosanna Bendito Nuestro Dios La presencia Del cielo Y en la tierra En este momento Si allá en casa Nos podemos Colocar de rodillas Hagámosla Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Haz vida Y santificas Todo Y con Congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde Sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera De manera Que se conviertan En el cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo Has enviado Y no te vamos A fallar Señor Señor Del mismo modo Acaba la cena Tomó el cáliz Y dando Gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todo De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre En la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacé esto En conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Mío Tú Nos has Enviado Y no te vamos A fallar Queremos Ser siempre Y lo vamos A hacer Testimonios Vivos De tu evangelio Y este es El sacramento De nuestra fe En su muerte Así pues Padre al celebrar Ahora el memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Decimos Gracias Señor Por habernos enviado Gracias Señor Por habernos enviado Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con la Santísima Virgen María Madre de Dios Y Madre nuestra Con los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Gracias Señor Por habernos enviado Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Castrense de Colombia Monseñor Víctor Manuel Al orden Episcopal Presbíteros Y diáconos Y a todo Tu pueblo santo Gracias Señor Por habernos enviado Atiende los deseos Y súplicas De cada una De las familias Que hoy están Aquí presentes En esta Eucaristía Por todas nuestras Intenciones Y necesidades Por la recuperación De Lucía Victoria Por la familia Vanegas Por la familia Jiménez Vanegas Por la familia Vanegas Roa Vanegas Por la recuperación De Crispiniano Por la salud De Jairo Yate Por la familia De Señor General Rey Por la familia Borges Por la familia Paredes Y por todas las familias Que están aquí Y presentes Por el alma En Manuel Manuel Ignacio Vargas Elba Marina Por la recuperación De Ramón Por los cumpleaños De tantas personas En este mes De junio Y de julio En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Y Madre nuestra Los apóstoles Y los mártires Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Nuestro Señor Amén Por él Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Esta oración De la unidad Del Padre nuestro La vamos a hacer Por Colombia Hay tantos Que nos quieren desunir Que nos quieren destruir No lo van a lograr Porque nosotros Somos más Más Y más Los que queremos La unidad Por eso Allá en casa Tómense de la mano Y vamos a orar Con esta oración Hermosa Del Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos De todos los males Señor El egoísmo La envidia La corrupción La injusticia Toda esta destrucción División Y concédenos la paz En nuestros días Para que Dios Porto misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Del maligno Que nos quiere Dividir Y destruir Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Dios Y salvador Jesucristo Tuyo Tanto que necesitamos La paz Pero no una paz Como la da el mundo Sino como la da Dios Por eso digamos Señor Jesucristo Que dice a los apóstoles Mi paso dejo Mi paso doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con vosotros Y con el Espíritu Ahora en casa Es una oportunidad bella Para que todos nos demos Este saludo de paz De parte mía Virtualmente Ese saludo Ese abrazo de paz Para toda mi comunidad Daos fraternalmente La paz El pecado de los hombres Por Dios que quita El pecado de los hombres En piedad de nuestras almas En piedad de tus ojos En piedad de nuestras almas Y concedemos la paz Pero Dios que quita El pecado de los hombres Por Dios que quita El pecado de los hombres En piedad de nuestras almas Y Dios que quita En piedad de nosotros En piedad de nuestras almas Y concedenos la paz Y aquí está La presencia viva y real Del Señor Dios El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Básara para sanarme La comunión que haré Con tu cuerpo Y con tu sangre No sea para mí Motivo de condenación Sino a defensa de mi alma Y de mi ser Amén Creo Señor Que estás vivo Y presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y creo firmemente Que estás aquí Al no poderte recibir Ven a mí Ven a mi mente Para que tenga los mejores pensamientos A mis ojos Para que mire con tus ojos Señor A mi boca Para que sea el profeta De tu amor A mis oídos Para que escuche Tu palabra Y a mi corazón Para que tenga Tus sentimientos Señor En el caer de la ciudad En el medio de la ciudad Está el taller Del orfeo En su balanza Pesan de tal Y siempre puede evaluar La talla del corazón Es una autoridad En amor Y en sentimiento Descubre los secretos Que tú Y nadie más que tú Esconde dentro del alma Es un experto En felicidad Sabe trazar el color Conoce la verdad Y cada noche Encuentra la luz Y alguna estrella Hay un sueño De mi vida De mi vida Nunca puedes Si quieres Si puedes Está en ti En mí En mí En mí Y en los demás Oremos Señor que nos has colmado De tantas gracias En esta santa Eucaristía Concedenos Alcanzar los dones De la salvación Y perseverar siempre Cantando tu alabanza Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Amén No se nos olvide Que todos los domingos Con el Padre José Joaquín Capellán de Campos A las 10 de la mañana Tenemos nuestra cita Nuestra Eucaristía La podemos ver por Youtube Aula Máxima O también por el link Que nos envíen Para enviarlos a ustedes Tarea Fuimos y somos Enviados en este momento ¿A qué? A ser el mejor papá La mejor mamá El mejor hijo El mejor profesional El mejor estudiante La mejor persona En nuestra universidad O donde Dios Nos haya colocado No vayamos a llevar Mensajes feos Horribles Los que escriben A todo momento Sus mensajes feos Son enviados Por el demonio Perdóneme que les diga Los que escribimos Mensajes positivos Bonitos De respeto Tenemos que ser Siempre Y Estoy seguro Que hemos sido Enviados por Dios Enviados por Dios Y mamita María Recibimos su santa bendición Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De nosotros Y nos acompañe siempre Amén Nuestra celebración Ha terminado Podéis ir en paz Demos gracias Señor Nuestra celebración Cuántas veces Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Y con el tiempo Olvidándome de ti Por caminos Que se alejan Me pedí Por caminos Que se alejan De perdí Hoy he vuelto Madre A recordar Cuántas cosas Dígan De tu albar Y al rezarte Te puedo Comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar 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 No se cansa De esperar